Ahí empezó el grupo Ahí empezaron en la iglesia Hasta la uña menos que borra Sí, ahora lo han logrado, han llegado La verdad que imagínense que ya lo contratan hasta para así se patronal La mayoría de muchachos así empiezan tocando casi en las iglesias A las iglesias les dan las oportunidades Ahí también en las iglesias Y aprenden, no es bueno que también se están dando a reconocer, digamos, y a la gente Y la casa de ellos es bien humilde Y como son bastantes en la familia Conviven bien bonitos, yo los videos de ellos Los veo y así en la familia Hacen el convivio, el almuerzo Y bien bonito se ve todo así Bueno, entonces Vamos a invitar a veces el grupo Se nos quiere unir, grupo Grupo FL Que vengan aquí Que vengan los grupos Grupo FL Grupo Que si nos acompañan a cantarle Aquí a Grupo Abranse, 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 abranse Abranse, abranse, abranse Otra cosa que sería chivo A ver qué significa FL Familia, familia Familia Ya le preguntaste El sábado El sábado estrenamos el documental Donde se explica todo la Documental Sí ¿Cómo han nacido, crecido y todo? La historia Los apoyó en una disquera Para lo que fue todo el proceso de la grabación Pero bien profesionalmente Y ahí está el documental El significado de por qué FL Medi estaba escuchando De que los vieron venir hace años Y pues Siempre En la vida hay muchas cosas Que uno tiene que aprender a superar Sobre todo nunca rendirse Por más que Exacto Exacto Porque Cuando venimos solo Me acuerdo que traía una guitarra Sí Y De hecho yo le ofrecía hasta a mi hermano Cinco dólares Para que le cantara la chiquita Y no quería Entonces y ahora Gracias a Dios Pues vamos Y ahora le tocó otra vez Ofrecerle cinco dólares Porque tampoco quería Es pobre No, ya tiene bien Quietecito Cuatro hermanos Hermanos Ah hermanos son Andamos cuatro hermanos ¿Quiénes son los hermanos? Adelante hermanos También Ah por cierto Y el de la cuca también Mirá Este ¿Cómo te llamas? Eric Eric Este Mi sobrina que llama Astrid Jennifer Me pidió una sonrisa tuya Y él dice que le encanta Ya te silla Y que le encanta Me dijo así la bicha Me dice Es fello Porque fue yo Pero cuando sonríe Cuando sonríe Me enamora Es la mamá Angie 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 Es la mamá De esta bicha ¿Tu futuro papá? Decile 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 lo que dice Tu mamá de él No, mi mamá está bien Enamorada Papeles 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 Salboreños Papeles Salboreños Porque está más mojada Que todos nosotros De sudor Bueno Pero Ella me dijo Saludármelo por favor En el video Me dijo Decirle que me gusta Así que misión cumplida Bueno Entonces Muchachos De verdad Para todos ustedes Muchas felicidades La verdad que Han logrado llegar Bastante lejos Bastante alto Y lo que se viene Porque apenas Están comenzando Están tan bichos Están jóvenes Así que muchísima suerte La verdad que Cantan Tocan Bastante bonitos Se escuchan ya Bastante profesional Así que muchísimas felicidades ¿Han estudiado algún Canto Instrumentos O algo O no más Lo que han ido aprendiendo Nada 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 La hambre Lo ha hecho Un instrumento ¡Eso es bello! ¡Aplausos! 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 ¡Mosotros lo descubrimos! ¡Qué bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que ahora le agarra el ataque! ¡Qué me decís lo que pasa ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ya, 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 ya! Pregunta Me imagino que al principio Al principio Bueno, las puertas cuesta Que se las abra alguien, ¿verdad? Igual Igual hay muchas personas Que lo quieren desanimar Decirle ¿Qué están haciendo? ¿No van a vivir de esto? ¿Para qué están metiendo a esto? Pero a pesar de todo Ustedes Dijeron Lo vamos a lograr Sí, cuando comenzamos Cuando Este El Salvador Llegó a su Final En el que fue Ya la vida así, como la convivencia que usted es como simple youtuber había un instrumento pero era de la persona entonces él se lo llevó y yo me quedé solo con los dos teclados y si en ese momento de confort si me deprimí como tres meses yo no quería comer, no quería escuchar canciones nada de eso porque sentía que lo que más amamos que es la música y por eso siempre creo que primero pues dicen que detrás de todo hombre hay una buena mujer pero como dice la canción es mentira siempre la mujer está al lado de uno que es mi esposa Diana que está allá ay pero que voy a dar la esposa si voy a dar la esposa quien es la esposa, la del bebé la del bebé me apoyó en ese momento y cuando lo quedamos en nada iniciamos con el canal de Diana La Sirenita y empezamos y yo le dije que teníamos dos opciones hacer la casa o continuar con el grupo entonces ella me dice que si no me apoyaba en esto era como no dejarme vivir tranquilo entonces me dice no había música ni nada y apareció él y este muchacho estos dos y ellos que estaban conmigo que me apoyaban estos dos hermanos y ya los invité me sorprende la verdad les digo porque cuando yo les dije a ellos que les planteé el proyecto yo no tenía nada y creyeron en mis palabras solo recibí el primer pago que fue me fui comprando bocina un micrófono lo amarramos con una pita en un tripié el teléfono ella empezó a cantar él y una experiencia el brillo de la noche como todos cuando comenzamos a grabar cuando se le acercaba la cámara él volcaba el palo por el lado y ahora no deja ver la cámara hoy solo riendo pasa pero ellos también son de ahí o son ellos son del paraíso del paraíso ah de más arriba todavía alguna chica que quiere ir al paraíso jajaja sí allá está bien eso está bien refundido bien metido salen ahí por la hoja de sal por ahí salen cuando comenzamos bajaban aquí dos horas y media y en invierno es peor ahí pero todo el esfuerzo se valora ese esfuerzo les ayuda a seguir para adelante gracias a la fuerza como lo conoció aquí en la Unión se hizo gracias a ustedes por darnos los bonitos los bonitos recibimientos aunque fue bien mojado el recibimiento así han quedado algunos bien mojados han quedado que pasa po' muchas gracias muchas gracias por sus palabras por ser una excelente persona y decirles que acá tienen a grupo FL y además de tener un grupo FL tienen unos amigos y decirles que muchas gracias y me están diciendo por acá alguna pregunta que nos quieran hacer a alguien en especial ustedes van a cualquier parte del país y si los contratan de Guatemala de Honduras también nunca ha salido todavía de hecho estamos ahí entre que si se agarran un contrato para ir hasta Honduras solo que como ya es un viaje casi de tres y el transporte y todo eso cuesta el transporte también por el momento no tenemos un proyecto que tenemos también si ahorita ahora tenemos al espejo y así vamos a ir armando yo sé que siempre veo a una persona cuando tienen su éxito pero yo me gusta meditar y ver que para llegar al nivel que está ha aguantado hambre ha sufrido ha llorado ha dejado muchas veces las uñas en las piedras de ver y sé que las familias muchas veces sé que para lograr lo que uno se propone el precio es sufrir mucho y gracias por todo lo que ustedes han hecho con nosotros pero la verdad que como estaban diciendo por ahí lo que cuesta también se valora más entonces yo les digo que siempre sigan humildes que se va a ir subiendo poco a poco pero que nunca los pies sobre la tierra siempre la unidad lo va a llevar lejos y este bichito ¿dónde lo han sacado también de ahí de ustedes? es sobrino sobrino toda la familia trae como talento ellas tocan instrumentos a mí ahorita le decimos ¿quién? ¿ella también canta? ellas hermanas con él ellos son sobrinos pero que canta la canción entonces ustedes querían que preguntarnos si tenía alguna pregunta o petición vaya ahí tiene una petición que canta la de Yariza el baby canta la de la niña amarilla cállese 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 ahí tiene actitud el niño démosle pues démosle digo no hay una bichita cantar y regresar a unos 5 o 6 años igual que tu primo pero vos venís sin novia ¿viste? porque él anda bien más de lado si anda bien quietecito yo no tengo un corazón mira la bien mira la bien mira la bien primero para que te enamores así no buscas a nadie ay yo creo que él tiene novia ay dios ay dios ay dios imagínense ay dios ay dios ay dios